Vamos a iniciar con una cumbia colombiana que queremos dedicar a la banda que nos acompaña, una cumbia con sabor, con acordeones, para la gente presente. Echa el sabor a los amigos, que suenen los acordeones, vamos a dedicarse a la banda de Sochaquita la bella, venga con sabor, producción de su plazo, ahora el sabor, esta noche es unido. Venga con sabor, con acordeones, toda la banda de los César, esos chimes, esos chimes, Marvin, el famoso Niñoce, ándele, venga con acordeones, échame los acordeones, acordeones, Venga con sabor, con acordeones, 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 Llegó el famoso Anoban, el original, el diablo de Chimalhuacán, sonido, 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 y todas las diapositivas, pequeña Tania Rivi, Isaac Ares, Dioselín, Jesús, Elizabeth, y otra vez, a ver, porque ella es unido, vamos en su plazo, vamos en su plazo, otra cosa. Para que ya el diablo se murió Contre la huesa menta Donde el pire se lo comió Esa noche fue en el grito del sabor Mi canal de 85 Siempre con sonido Martín Valencia Siempre con sonido Toda la banda del barrio de la joyita Ayer y siempre Es Irving Oliver Y el Chato Venga al corte San Rosa Correón Que llore Que llore Acordiones a nosotros Para Disco y el Panter La banda de Totolmo Acordiones Acordiones Estamos avanzando desde los 25 años Aparido Big Thunder El famoso Norman El rin de las patronas El rin de las patronas Chuki, chuki, chuki El famoso Trucu, tru La banda de San Teresa Que bonita Que bonita, que bonita y lorosa Esta noche el sabor, el ritmo Sonido Toda la banda de la banda de la 26 y medio Hermanos Aguilar Disco Bonita Ya se presenta en clase colombiana Ya llegó el famoso Choco Y la banda fúrmula El Choco Con el rin de las patronas Con el rin de las patronas Con el rin de las patronas Señores, traigo noticia Que ya dios Échame los acordiones Gordo Mix Para la banda de Chimalhuacán La banda de San Pedro San Pablo, San Juan Xochacar Siempre con el amor de Chimalhuacán Salud especiales para la gente De Sonido de Camallón A la banda de San Pedro Aparido Union Segundo aniversario Globos de Salud de Salud de Salud Vamos de Ponernes Nada más Esta noche para el famoso peruano Esta noche para Nancy Y las chicas en la salsa Estamos bailando Siempre Ayer Y hoy Sonido Sonido Es noche para todo el barrio, ya nos acompaña el sonido Sanzo a la tira, toda la banda solidaria de los noventas, y que suele la cordión, chulo cordión para la banda de la zapatabela, allá con la familia de Salgaña, siempre con el mono, el fantasy de Chihuacán, ya sabes ese, del sabor, Para Tessuquis, la Tessuquis, acá, acordeón que solo, que solo, que solo, que solo, que solo, que solo, ya nos acompaña el barrio de San Pablo, Chihuacán, sonido A1083, ahí va, ahí va, para mí la voz, sonido La Pesadilla, Fuego El chugui 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 Y la banda de Santa Elena Mi tocayo Esos Tollitos Rosas Chicos con la Vamos para Isabel Para Lisbeth Las chicas sin panilla Hoy presentes Mono Mono Zoparado Mono Zoparado Del sabor con los mix Con acordeones Hay nada más Familia Prado Desde los patos Siempre con el mono El leto Y la familia Prado Hoy nos acompaña el grupo La inmensidad Venga con sabores Amparitos Unidos 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 Ritmo Ritmo El mono de Chima El mono de Chima Chévere 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 Vamos al mundo Sochajira la bella Esta noche baila Vive la música Arritmo Arritmo Chévere 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 ¡Venga, Gonzalo! ¡Y la rueda! ¡Troducción Escaso, Discomo, El Pater! ¡El Pachalmero! ¡Las y Colos y Liana! ¡Es noche! ¡Todos con sonidos! ¡Troducción Escaso, Discomo, El Pachalmero! ¡Venga! ¡Para el Pachalmero! ¡Qué bonito que se ven en Sochaca! ¡Estamos en el aniversario! ¡Ampadito Mixondo! ¡Y las dos! ¡San Vicente Chicoloa! ¡No sé qué estaba pensando! ¡No sé qué estaba pensando! ¡No sé qué estaba pensando! ¡El maldito es Satanás! ¡Qué bonito suena! ¡El equipo retro! ¡De sonido aparito! ¡Mixondo! ¡Mi carnal! ¡Mi carnal! ¡Anita Chávez! ¡Hinche bien a beso, pergreso! ¡Ja, ja, ja! ¡De paz! ¡No hay la madera! ¡No hay la madera! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el maestro! ¡El carabalí de Willy! ¡El rey del bajo! ¡El rey del bajo! ¡Don Carabalí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Para que el de pie! ¡La banda que viene desde el Lavo del Ojo! ¡Ganzas por estar presentes! ¡En el 35 aniversario! ¡Aparino Mixondo! ¡Desde Lavo del Ojo! ¡Desde Lavo del Ojo! ¡Venimos a Chimalhuacán! ¡Y la banda de la Juventino Rosas! ¡Pura Sandaña! ¡La banda del Lavo del Ojo! ¡Qué chévere! ¡Se baila y se goza! ¡Agoniza y se va! ¡Acábenlo mi gordo Mixondo! ¡Vamos a ustedes las micheladas! Amigos, queremos mandar un saludo especial a toda la banda solidera